Y ahí me surgen dos llamados, que era el 13 y el 7, si no me falla la memoria. No, y Chilevisión, el 13 y Chilevisión. Chilevisión me ofrecía algo que en ese momento no me resultó muy llamativo y el 13 me ofrecía algo que yo quería mucho hacer, que era una suerte de noticiero chascón. Sí, que de hecho lo vendieron así, como que lo anunciaron de cierta forma cuando tú llegaste, yo me acuerdo, como era un noticiero que era parte del noticiero, que de hecho parece que hasta Sergio Lagos lo terminó haciendo de alguna forma como con unos reportajes. No, no. O fuiste tu mismo. Sí, eso lo hice yo, pero no, no era eso, era un programa que fuese tarde, a las 12, 12 y media de la noche, y que tuviese un análisis de lo que había pasado en el día, pero más peluzón, que lo hacen muy bien en Argentina, lo hacen muy bien en España, pero en el 13 no pudieron entender el concepto. ¿Se grabaron pilotos? Se grabaron 10 pilotos, yo nunca he grabado tanto. 10 pilotos que hicimos, 4 en el área de entretención, que estaban muy buenos, y en un momento los ejecutivos del 13 en esa época dicen, pero cómo si un programa va a hablar de actualidad, no lo hace prensa. Y me pasan a prensa. Y ahí cambió todo. Y yo estaba trabajando en prensa, loco, sentado así en un computador en prensa, y decía, ¿qué pasó? Como que no entendí nada, y ahí todo se desfiguró, se transformó en una mazamorra que no tenía sentido alguno. Y de ahí ya empiezo como un jarrón chino, como que no sabéis dónde ponerlo. ¿Te sentiste muy ajeno en Canal 13? Me sentí muy ignorado, ¿cachai? Eso es como el que no te brindaran reuniones, que prácticamente no te saludaran, que no, es como si fueras un ente dentro del lugar, ¿cachai? Y para mí fue muy chocante, porque yo venía de unos años muy buenos. Sí, ¿cachai? Y además irrisoriamente bueno, que estáis ganándose todos los premios, eso que no me había pasado nunca y que no me ha vuelto a pasar. Que aparezcáis como los rankings liderando, que te ganéis el premio no sé qué, el premio no sé cuánto. Estabas ahí en pleno despegue, era como tu momento de haberte ido a otro canal de manera como más... A consolidar en el fondo. A consolidarse. Claro, y viene este pencaso, y que hoy día lo miro con la tranquilidad del tiempo, y puedo decir, es que igual fue bueno. Fue bueno... Tenía que pasar. Sí, es bueno creo yo, en la pega que sea, sea la tele o cualquier otra, saborear ambos mundos, ¿cachai? El éxito en algunos instantes y el fracaso en otros, para que puedas moverte en el punto medio. Y cuando vuelvas a uno de los dos lugares, no te creáis la raja porque te está yendo muy bien y no te sientas ir peor cuando estés abajo, ¿cachai? ¡Gracias! ¡Gracias!